Hola, bueno, estoy seguro que ya sabes que estamos trabajando en equipo para darte el más grande obsequio en el universo. Cuando compras celebridad instantáneo, junto en equipo con El Mundo Velasco, Francisco Llanes, Roberto Pérez y Mari Carmen Alba, estamos armando una integración de capacitación para emprendedores de todo el mundo y vas a conseguir este bono de empresario y celebridad. Tú puedes elegir tu coach, aunque todos nosotros nos vamos a juntar cuatro veces al año mínimo para compartir las estrategias que estamos haciendo en cada mercado, porque, como tú sabes, conferencistas pega muy bien con multinivel, tácticas de coaching y liderazgo pega muy bien con todos, PNL también pega muy bien con todos los mercados, entonces vas a tener una oportunidad de aprender todo en un lugar con los mejores maestros que podía unir. Pero una cosa, también te estamos dando como un bono que te vamos a poner en un mastermind. Como tú sabes, un mastermind es un pequeño grupo de personas trabajando en armonía para alcanzar metas grandes unido por un propósito grande en común. Fenomenal, cambió mi carrera, es el pilar más fuerte que tuve por mucho tiempo en mi carrera y eso es algo que te queremos dar. Para que tú puedas enfocarte con tu mastermind en todo que te estás aprendiendo de los dos maestros de maestros en celebridad instantáneo, júntate con ellos semanalmente, aplica todo lo que estás aprendiendo, consigue su apoyo, apoya a lo demás, va a ser un gran, gran, gran complemento a todo lo que estás haciendo ahí. Pero una cosa más, de repente me di cuenta que, uy, vamos a tener cientos de personas que tenemos que poner en un mastermind, ¿qué voy a hacer? Entonces contraté para escribir un pedazo de software que ayuda, que gente se puede elegir los horarios que ellos quieren y de repente te van a encontrar parejas en tu mastermind por todo el mundo, va a ser el proceso súper fácil. ¿Y por qué te estoy contando esto? Esto podría estar escondido, tú no tienes que saber nada, simplemente te voy a decir, uh, acá está, te junté en un grupo, pero te lo quiero dar a ti como una herramienta que tú puedes usar para lanzar masterminds en tus talleres. Y si tú eres coach, conferencista, internet marketer, multinivel, el beneficio que tú puedes dar a tus clientes o tus colaboradores o gente en tu red, poniéndolo en masterminds, yo uso masterminds como bono de afiliado, yo uso masterminds para casi duplicar los precios de un curso, cuando yo agrego un masterminds, un valor agregado bastante fuerte, lo uso para que la gente se enganchen y para que puedan aprender lo que tú estás enseñando. Los resultados de tu cliente van a ser mucho más fuertes y ellos van a comprar de ti nuevamente. Tengo gente por todo el mundo lanzando masterminds, en Empresario y Celebridad te enseñamos cómo lanzar infoproductos estilo masterminds. Ya tenemos, Mari Carmen Alba está lanzando un mastermind que me parece que era 167 dólares por persona y lanzó, no sé, dos o tres equipos de masterminds, miles de dólares con listas pequeñas. Otra persona, una aprendedora de Colombia que tiene una lista de menos de 200 personas y ya está lanzando su segunda generación de masterminds, cada persona pagando miles de dólares con una lista de menos de 200 personas. Es súper prodoso. Pero ahora te quiero dar esta herramienta para hacerlos re fácil, que tú puedes ofrecer un masterminds y que la gente en tu lista, la gente que compra en tu taller o la gente que tú vendes como afiliado, como tú quieres usar, pueden usar esta herramienta para inscribirse en masterminds. Te voy a mostrar ahora cómo funciona y está justo en el medio de desarrollo, ni siquiera se terminó, pero es suficiente para mostrarte cómo trabaja esto. Pero este es otro bono que te quiero dar. Todos los que están en Empresario y Celebridad lo van a tener y ahora mismo la única forma que tú lo puedes conseguir es como el bono cuando tú te enrolas en celebridad instantánea. ¿Qué te parece? ¿Te parece que es un buen pareja? Ok, déjame mostrarte cómo esto funciona. Aquí está el menú. Cosas pueden cambiar, los colores y todo, pero no te preocupes. Aquí yo elijo el mastermind que yo quiero enrolarme. En este caso, mastermind de multinivel. Y acá entro y el sistema me está conectando con mi perfil en Google+, entonces tu cliente tiene que saber que tiene que abrir un Gmail que no van a necesitar lo mismo porque lo vas a usar, los masterminds con Hangouts, así te voy a enseñar que es gratis. Y aquí solamente tengo que hacer aceptar y de repente aquí estoy con mi perfil de Google+. ¿Qué te parece? Y Google+, me da todo, mi nombre, mi apellido, mi email, todo eso, solamente no me da el país. Pero acá lo llené, México, Playa del Carmen. Voy a ir a, tienes que elegirlo del menú, pero demás del hogar automáticamente. Acá voy a hacer siguiente. Y acá yo puedo elegir los horarios ideales para mí. Entonces acá ponemos tres horarios generales, como durante la semana entre las 8 y 12 p.m., durante la semana entre las 5 p.m. y 9 p.m. y los sábados entre 8 y 12 p.m. Y aquí yo elegí estos dos, déjame elegir este porque no lo elegí todavía para este ejemplo. Y acá está mostrando, solamente estas pruebas, pero esto puede mostrar toda la gente que está enrolado en estos horarios, que son generales. Pero cuando yo, te voy a mostrar, cuando yo elige uno como sábado, aquí me va a decir exactamente cuándo el sábado. Un mastermind dura dos horas o menos. Cuando hay menos de ocho personas, típicamente dura menos de dos horas. Entonces yo voy a elegir sábados entre las 9 y las 11 y voy a guardar eso. Ahora el sistema, acá está y acá puedo mostrar a toda la gente. Entre este horario hay dos, hay uno, dos, uno. Obviamente en el futuro esto va a tener a lo mejor 25, 30 aquí, 40 aquí. Y el sistema está encontrando gente que está en los mismos horarios. Ahora, de este punto, yo puedo entrar aquí y yo puedo ver a las otras gente que están. Acá dice la gente, voy a poder hacer click y ver su perfil en Google Maps. Entonces puedo ver, uy, esta persona es un líder de multinivel, qué interesante. Y puedo ver a la gente que están uniéndose en los mismos horarios. Y puedo formar ciclos en Google Maps, puedo comunicar con ellos antes que formamos el mastermind. Cuando estamos todos de acuerdo, así todo pasa fácilmente. Hago click y boom. No solamente crea el grupo, pero va a exportar ese grupo a la herramienta que también te voy a dar, que es Mastermind Toolbox, que es la herramienta para manejar masterminds adentro Hangouts. Entonces está todo integrado. Este sistema te va a ayudar a lanzar masterminds bien fácil. Tus clientes se van a usar esta herramienta para unirse. Cuando se unen y terminan y cierran el mastermind, boom, va a otra aplicación. Entonces cuando entra su Hangout, ya está toda la gente en su mastermind listo con otro pedazo de software que te voy a entrenar cómo usar para que tú puedas manejar masterminds como un profesional. Esto es dinero en tu bolsillo. Esto es algo que agrega valor en todas las cosas que tú haces. A ti personalmente, cuando tú quieres manejar masterminds en cualquier industria, no importa si tú tienes un negocio presencial, virtual, tú puedes posicionarte como el celebridad, como el experto en el centro de tu mercado solo por manejando masterminds. Yo lo hice así cuando entré a este mercado. La primera cosa que hice después que tenía un producto es lancé un mastermind con todos mis mentores. Tú puedes hacer la misma cosa. Tú puedes elegir tus mentores, apóyale con un mastermind, usa esta herramienta para hacerlo re fácil, pero más importante todavía lo puedes usar para agregar valores a tus talleres. Y yo te voy a mostrar cómo lanzar infoproductos masterminds. No solamente cómo lanzarlo, hasta te doy la carta de ventas, porque el mismo estilo carta de ventas lo estamos usando de vuelta y de vuelta porque todos tienen los mismos componentes. Coaching grupal, oficinas abiertas, un centro capacitación. Te voy a mostrar cómo hacer el centro capacitación en detalle. Cómo lo configuramos, diferentes ejemplos de centros que hicimos. Te damos todo, todo, todo. El objetivo aquí es hacer tu camino hacia el éxito más eficiente, más simple, con mentores y gente todo a tu alrededor. No se tiene que trabajar solo. Esa era otra era. Ahora estamos en la era de colaboración, colaboratencia. Si lo quieres llamar así, que sí, a veces hay competencia dentro del grupo, pero estamos colaborando, estamos apoyando uno al otro y por ser esto estamos creciendo el nivel del mercado para todos y absolutamente todos ganamos. ¿Qué te parece? Bueno, de vuelta, inscríbete en Celebridad Instantáneo. No importa si lo compres de mi enlace o de Mari Carmen o de Roberto Pérez o de El Mundo Velasco o Francisco Llanes. Todos, todos, todos van a tener este obsequio. Quien te invitó. Si quieres elegir tu mentor, genial, pero no te preocupes. Después que tú compras, Celebridad Instantáneo, te vamos a mandar una encuesta y tú en calma puedes elegir el primer mentor. Yo recomendamos que estás con un mentor por lo menos seis meses, aunque vas a tener acceso a lo demás, porque lo vamos a juntarnos todos juntos. Esto es algo tan revolucionario que puedes saber que estoy bastante entusiasmado y tú debes estar también. Bueno, gracias por tu tiempo. Te veo adentro aquí. ¿Ok? Bueno, hasta la próxima. Chao, chao.